La verdad que con muchas actividades, ustedes saben que hemos modificado, hemos elevado a la legislatura una modificación de la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta ley se modificó con el objeto de entrar en la última etapa de la ampliación de la matriz productiva de Jujuy. Esto significa que le vamos a dar más empuje a todas las empresas que tengan mano de obra intensiva, al desarrollo de proveedores, al hub de litio, al tema del software, a la economía del conocimiento, que creo que eso va a consolidar junto con todas las actividades que están impulsando la economía de Jujuy, y va a consolidar esta economía jujeña que tiene que transformarse en empleo y en salarios de calidad y empleo de calidad y un mayor salario que es el que puede dar el sector privado en todas estas actividades. Así que hemos diseñado una presentación que va a hacer el gobernador en el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el Yacht Club de Puerto Madero, con la presencia de todo el empresariado nacional y de, por supuesto, embajadores, invitados especiales, para lanzar lo que hemos llamado el Polo de Desarrollo Jujuy y para lanzar cuáles son las premisas de por qué invertir en Jujuy y de por qué hay que venir acá detrás de las actividades más importantes como es el litio, la energía solar, el turismo, el cannabis, porque eso va a ser un gran impulso para el desarrollo de la provincia de Jujuy y termina de cerrar este círculo virtuoso que nosotros hemos trabajado desde el año 2015. ¿Qué van a participar en este lanzamiento? Bueno, están invitados todos los empresarios de primera línea, las cámaras nacionales de empresarios, como es AEA, como es la CAME, la Unión Industrial Argentina, confederaciones rurales también, han sido invitados diferentes embajadas que son las con las que tenemos contacto y con las que siempre hemos hecho vínculos con empresarios internacionales y después van a participar algunos invitados especiales y empresarios también de la provincia de Jujuy.